Me pidió que le llamara Una jirafa Una jirafa Una jirafa Me dejó a ti con el balancera Pero hecha sin rata que me muera Y todo eso Me pidió pa' limpiarla Pero me ha vuelto Me ha vuelto de Cisana Me dejó a ti con el balancera Me dejó a ti con el balancera Me dejó a ti con el balancera Y en los ojos Que no se viva más a un lado Me dejó a ti con el balancera Pero no me dejó Me dejó la manita ¿Qué se me ocurrió? Me dejó a ti con el balancera 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 ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡ionar la canción! ¡Más mal daño no se daña! ¡Más mal daño no se daña! Más bien daño no se daña ¡Más bien! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Más mal daño no se daña! ¡Sí! ¡Más mal daño no se daña! ah el barco lo veo muy bien dice que si no manda el café 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 dice que si no manda el café